Ya no me alcanzan estas ganas de querer Y es que esto no avanza, aunque finjamos que va bien Quiero pensar, imaginar que lo logramos Pero al final, solo nos hacemos daño Tanto nos quisimos, tanto lo intentamos Pero nos perdimos en un cambio de andén Mírame a los ojos, ya somos pasados Solo dos extraños despidiendo el ayer Oh, 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 oh Somos dos extraños que no saben qué hacer Oh, 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 oh Somos dos extraños Sé que nos juramos que no iba a haber nada Que nos fuera a separar No hicimos nada mal Solo el tiempo que se pasó nos cambió Nos hizo separar No hicimos nada mal Quiero pensar, imaginar que lo logramos Pero al final, solo nos hacemos daño Oh, 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 oh Tanto nos quisimos, tanto lo intentamos Pero nos perdimos en un cambio de andén Mírame a los ojos, ya somos pasados Solo dos extraños despidiendo el ayer Oh, 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 oh Somos dos extraños que no saben qué hacer Oh, 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 oh Somos dos extraños Quiero regresar, volver a empezar En tu corazón poder despertar Quiero regresar, volver a empezar En tu corazón poder despertar Tanto nos quisimos, tanto lo intentamos Pero nos perdimos en un cambio de andén Mírame a los ojos, ya somos pasados Solo dos extraños despidiendo el ayer Oh, 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 oh Amén.